Hoy por hoy es compleja, como todos saben, toda esta semana que pasó y esta que arranca, entendemos de que posiblemente se pueda ir de a poquito acomodando el tema. Nosotros particularmente vamos recibiendo paulatinamente camiones, pero lo que pasa es que llegan y así como llegas la gente, tenés colas de 4 o 5 cuadras. ¿Cuánto dura aproximadamente? Y te duran 3 horas más o menos, estamos hablando de una cisterna de 5 mil litros más o menos, dependiendo cualquier combustible. Pero bueno, básicamente la problemática en el caso nuestro es que YPF ha parado una planta, normalmente eso lo hace cada 7 años, donde se toman los recaudos, pero evidentemente algo pasó que se provocó este desabastecimiento, digamos. La información que tenemos nosotros es que YPF está haciendo todo el esfuerzo para en esta semana tratar de normalizar la situación, entendemos de que como es a nivel país la problemática, va a llevar una semanita como para poder acomodarnos, así que esa es la información que tenemos hoy, digamos. Nosotros en particular en el día de hoy vamos a estar recibiendo Nasta Super e Infinia Diesel en el transcurso de las tardes, después de las 18 horas más o menos. Pero bueno, también sabemos que eso mismo, no más allá de las 20, vamos a estar nuevamente sin combustible. Pero bueno, entiendo también que otras estaciones de servicio ya están empezando a recibir combustible y están abasteciendo, así que de continuar en este ritmo, en dos o tres días deberíamos estar normalizados. Denis, el factor este de la parada de planta que justo coincide también con una alta demanda, especulación, época leccionaria. Tal cual, es como que se dieron todos los ingredientes ideales como para que esto pasara, pero básicamente yo creo que no pasa por una especulación política, por decirlo de alguna manera, sino que da la casualidad que sucedió en este contexto. Pero bueno, nada, evidentemente la gente obviamente que esto no lo entiende y cree que Adrede se hace en base o a través de la política creen que pudo haber pasado esto, pero yo creo que no pasa por ahí. ¿Cómo fue?